No me mires más, no me hagas sufrir, que al mirarme así, cosa buena, me voy a morir. Tiene tu mirar, tan grata impresión, en tu corazón, los abuelos, yo quiero grabar. No me mires más, no me hagas sufrir, que al mirarme así, cosa buena, me voy a morir. Rosa de un rosal, de un bello vergel, quiero limar, cosa buena, de tu rica miel. No me mires más, no me hagas sufrir, que al mirarme así, cosa buena, me voy a morir. Desde el que te vi, linda es la ilusión, tu corazón, los abuelos, era para mí. No me mires más, no me hagas sufrir. 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 Ven y ven y ven, ven y ven, ven y ven y ven, ven y ven y ven y ven y ven, pincho malo venga con el bebé. Ven y ven y ven, ven y ven y ven, ven y ven y ven, pincho malo venga con el bebé, venga con el bebé. ¡Suscríbete! No me mires más, no me hagas sufrir Que al mirarme así, cosa buena me voy a morir